Padre con Rubén Albarrán Venga muchachos, vamos a bailar la cumbia Este homenaje a Celso Piña Toda la alegría al recuerdo de nuestro querido Celso Es una hermosa ceremonia muchachos Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Cumbia Chilanga Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia La cumbia, la cumbia llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer Ahora bailaré toda la noche hasta la madrugada Escucho un susurro que a diario me llama Estoy volviendo loco o qué pasará A un ritmo que te atrae, es difícil negarte Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Venga muchachos, levantemos las manos Y levantemos el corazón Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser cumbiamero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me he repetido Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Bailaré toda la noche hasta la madrugada Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia En nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Bailaré toda la cumbia siempre tengo en mi mente Bailaré toda la cumbia siempre tengo en mi mente Bailaré toda la cumbia siempre tengo en mi mente Dime una palma, dime una palma que esa Dime una palla, dime una cumbia señor Dime una palma que esa Mirame ver, Mirame ver, Mirame ver, miramos a jugar Mi la cumbia Vengan ver, miramos a jugar ¡Venga muchachos, que resuene la cumbia! ¡Venga muchachos, que resuene la cumbia! ¡Venga muchachos, que resuene la cumbia! ¡Venga muchachos, que resuene la cumbia!